No me plantiques más Lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices O sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan y tranquilo No me plantiques ya Déjame imaginar Quien existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan y tranquilo No me plantiques ya Déjame imaginar Que existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos 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 Te quiero tanto que me digan Gracias.